A las madres, a las hermosas, a las hijas, a las estudiantes, a las abuelas, a las amas de casa, a las escritoras, a las enfermeras, a las profesionales, a las médicos, a todas aquellas que tenemos enormes sueños y ambiciones para nosotros y para nuestros hijos. En este país lo movemos, las hermosas, los protegemos a la familia, llenamos de esperanza, de acompañamiento a nuestros hijos. Por este país es que hoy debemos luchar con la convicción de que tenemos la fuerza para lograr una Venezuela sin cola, sin violencia, sin muerte, sin escasez. Una Venezuela burlante, una Venezuela libre, una Venezuela sed, está en nuestras manos y nosotras, las mujeres, lo vamos a matar. ¡Gracias!